Hola, soy Juan Collado, soy un voluntario de Cruz Roja y hoy estoy aquí para hablaros de un sitio maravilloso que es nuestro planeta Tierra lo que ocurre es que tiene algunos problemillas que entre todos vamos a intentar solucionar ¿Nos ayudáis a cambiar el mundo? ODS significan Objetivos de Desarrollo Sostenible ¿Sabías que una de cada siete personas sin acceso a la electricidad viven en zonas rurales? ¿Y sabíais que la energía es el principal contribuyente al cambio climático en un 60% debido a la emisión de gases de efecto invernadero? ¿Y sabíais que algo más de 3.000 millones de personas utiliza combustibles contaminantes para poder cocinar? ¿Creéis que ha llegado el momento de actuar? Entre todos vamos a poner nuestro granito de arena Pues bien, os propongo un truco para ahorrar energía a la hora de ducharnos y es poner una canción, ducharnos y no estar más tiempo duchándonos que dure la canción Vamos a intentar que la canción sea de 2 o 3 minutos y sobre todo que sea una canción que os guste Y recordad, cerrar el grifo cuando os estéis enjabonando y luego lo abrís para enjuagaros De esta forma, en cada ducha ahorras casi la mitad de energías contaminantes Otro consejo es que en las habitaciones donde más luz necesitas cambies las bombillas comunes por las de bajo consumo Y recuerda aprovechar al máximo la luz solar porque además es gratis Cocinar poniendo una tapadera en la sartén y recordar que eso aumenta más el calor y lo conserva De este modo, cocinaremos más rápido y ahorraremos energía Además, recuerda de apagar un poco antes de que se cueza la comida para aprovechar el calor residual Y recuerda, desenchufar los electrodomésticos que no estés utilizando Recordad la Agenda 2030 La cuenta atrás está en marcha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!